Ingrados ojos míos No me dejan en paz Cada vez que te miro Te quiero más y más Con estos ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me voy a enloquecer Ellos tienen la culpa De mi grande ilusión Al verte te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingrados ojos míos Porque será la fin Llorar, llorar de pena Me voy a condenar Porque por culpa de ellos No te podré olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingrados ojos míos Porque será la fin No te pones deTI Porque será la fin ¿Cómo hacer para arrancar de mi mente El recuerdo de aquel gran querer Que de mí se olvidó para siempre Por ingrata y por mala mujer Con sus ojos, caricias y besos Ella a mí me robó la existencia Ruego a Dios sea feliz en su vida Mientras yo curgo mi penitencia Si hay mañana o algún día el destino Lo pone de frente otra vez a los dos Yo me iré por mi propio camino No sin antes dejarle mi adiós Si algún día te desprecian los hombres Y decides volver a mi brazo No podrá ya tenerme todito Porque mi alma ya está hecha a pedazos Si hay mañana o algún día el destino Lo pone de frente otra vez a los dos Yo me iré por mi propio camino No sin antes dejarle mi adiós No sin antes dejarle mi adiós No sin antes dejarle mi adiós